Hola chicos, bueno me pongo aquí otra vez delante de la cámara para contaros uno de los proyectos de los que tanto os he insistido que tenía muchísimas ganas de contaros por Instagram que bueno si no me seguís os lo dejaré por aquí para que podáis ver todas las cosas que os pregunto, que os cuente y demás y bueno no quiero enrollarme mucho porque este vídeo va a ser largo pero nunca lo pido en mis vídeos pero en este sí que os lo voy a hacer, que por favor lo compartáis en todas vuestras redes sociales porque me encantaría que llegara a la máxima gente posible porque de verdad necesitan ayuda y con cosas mínimas se puede colaborar entonces bueno ya os digo nunca lo he pedido pero en este vídeo sí que os lo pido que por favor lo compartáis por Facebook, por Instagram, por Whatsapp a vuestros amigos que compartáis el enlace porque a cuanta más gente llegue más posibilidades tenemos de que colaboreis y colaboren la gente que lo vea y os digo que bueno pasé una mañana allí con ellos y de verdad que necesitan bastantes recursos para poder sacar adelante a todos estos perros llevo bastantes meses intentando colaborar con alguna protectora de animales me he puesto en contacto con varias, quería que fuera una que no fuese a través de subastas ni que fuese un negocio porque hay muchas así y me he dado cuenta de ello a raíz de estar investigando un poco entonces quería una que fuera pues eso, que no les pagara, que fuera de voluntarios y conseguí contactar con esta que está en Mérida me he decidido colaborar con esta porque tiene un sacrificio cero que es una de las cosas más importantes para mí que se consiga no solo en esta sino en todas las perredas y las protectoras que hay son solo voluntarios, es decir es gente que no les pagan por ir allí, por tomar, por coger su tiempo y dedicarlo toda una mañana de un domingo, todas las tardes de la semana no ganan nada por ello, lo hacen porque quieren y porque se desviven por esos animales entonces me decidí por esta, por todos esos motivos y muchos más que veréis ahora en el vídeo y me comprometí a ayudarles vendiendo unos neceseres y que un euro vaya destinado a esa protectora que os voy a dejar por aquí, tanto aquí como en la cajita de información, la página donde se van a vender y bueno el precio de los neceseres son 4,50 y de ahí un euro de los neceseres va destinado a esta protectora así que bueno ya os digo, os dejo por aquí la página, la dejo en la cajita de información y por favor, por favor compartid este vídeo para que lo vean la máxima gente posible y podamos recaudar cuanto más dinero mejor para ayudarles así que nada, os dejo con el vídeo, no me enrollo más porque el vídeo es larguísimo os pido por favor que veáis el vídeo hasta el final para que veáis de verdad la labor que hacen los animales que hay, los mensajes que damos, las colaboraciones que podéis hacer y nada, que no me enrollo más y que espero que os guste mucho que llevo muchos meses intentando hacer este proyecto y por fin lo he conseguido y de verdad que es que no sabéis la felicidad que tengo así que nada, que dejadme por favor en los comentarios si os gusta que os ha parecido el vídeo y el proyecto y nada, que lo he dicho que yo estoy súper ilusionada y que espero que de verdad que consigamos muchísimas ayudas para ellos porque se lo merecen y lo necesitan estoy esperando a que salga mi primo de aquí, de esa puerta y nada, en cuanto salga vamos corriendo a desayunar, como os he dicho que la verdad que tengo hambre, que desde ayer, claro, desde que cené pues no he comido nada, evidentemente, he estado durmiendo así que me ha dicho y dice, me queda un minuto, espero que no tarde porque este siempre me la lía y nada, que pues eso, que tenemos que llegar me he quedado sobre las once y media al sitio donde tenemos que ir once y media a doce, así que se me ha quedado, es que con, mira, ya sale venga yo, en serio en serio, de que por la mañana me voy a quedar recién levantada ¿estás resacoso o qué? no, no salí, me quedé pero si me escribiste a las cinco de la mañana bueno, pues que nos vamos a desayunar bueno, pues acabamos de llegar al sitio y ahora os enseño porque, no sé si lo podéis escuchar porque se los escucha ya no sé si podéis escuchar se escuchan muchísimos perros y bueno, os voy a enseñar ahora un poco cómo es esto mirad y he venido aquí, a ver si lo podéis ver ahí en el cartel aquí son solo de voluntarios y se dedican a eso pues a cuidarles, a sacarles y a que tengan, pues eso, una vida mejor y vamos a venir un poco a que nos informen a que nos digan qué es la labor que hacen y pues a colaborar un poco porque por las mañanas, los fines de semana se les saca de paseo así que vamos a ver hola no, tranquilo mira, si no grabo a Mar hola tú eres la prima de Huaca sí vale, encantada me ha dicho Vanessa que preguntara por Sandra por Mar pero Sandra me ha dicho que no quiere salir entonces a ver, cuéntame un poco desde cuándo lleváis aquí a ver, esto es un grupo que se formó hace como 4 o 5 años vale es una iniciativa que se formó a partir de un llamamiento porque los perros de la perrera antiguamente había sacrificio ahora ya no hay vale, entonces había unas necesidades básicas que los perros necesitaban pues claro, paseos, comida, cuidados y tal y bueno, nos formamos un grupo de personas altruistas no nos dan nada al revés somos nosotros los que ponemos muchas veces dinero y nos encargamos de eso pues de sacarlos de paseo de sus cuidados de llevarlos al veterinario si alguno está enfermo si podemos llevarnos a nuestras casas porque casas de acogida no hay muchas veces tenemos que luchar porque aquí muchas veces pues castramos a un animal y los tenemos que dejar aquí en un chenifreo porque no hay casas de acogida y bueno es una iniciativa que se montó pues eso para que estos animales pues tuvieran un poquito de calidad de vida hasta que encontraran una adopción que también nos encargamos nosotros de las adopciones ¿porque lo dejáis todo? sí, sí, es un acuerdo que tenemos con el ayuntamiento el ayuntamiento nos deja gestionar entre comillas esto sí le sacamos nosotros la adopción hacemos todo el proceso el proceso de lesión imagino que buscáis a una familia ¿no? sí, sí una pequeña entrevista exactamente se le hace pues eso una pequeña encuesta para saber si son los idóneos para ese tipo de perros porque está viendo que en internet en 2016 en mayo se publicó que hacía un año que no había ningún sacrificio de ningún perro aquí en Mérida no, hace más de un año bueno lo que he leído era en 2016 se publicó que hacía un año sí hace más de dos hace dos años y pico que sí que hay sacrificio cero aquí en la perrera de Mérida hemos tenido que luchar mucho bueno, sobre todo mis compañeras yo hace dos años y algo que llevo aquí pero las que llevo más tiempo son las que han tenido que pues bueno formar las bases para que esto o sea ¿cómo habéis llegado a conseguir eso? pues con muchas reuniones con el ayuntamiento dando ideas de decir bueno el sacrificio para qué claro el sacrificio para qué sirve no sirve para nada tú yo te puedo ayudar a sacar a estos perros pero tú no me los sacrificas o sea es un acuerdo que tenemos poniendo medios exactamente entonces pues nosotros estamos aquí pues eso con una lucha diaria con estos perros para que por lo menos tengan aunque sea entre comillas una calidad de vida porque claro imagínate pasando frío solo además he visto que hay o sea desde un no sé un yorsai hasta un rottweiler o sea tenéis de todo claro aquí el abandono es indiscriminado da igual hombre en febrero en enero febrero se notan más los perros de caza lo que son los galgos podencos los bretones bueno si lo has visto ahí hay un montón de perros de caza pero últimamente ya abandonan hasta cachorros encamadas enteras no los tiran por la puerta o los tiran a contenedores o los dejan atados a la puerta otros los dejan por aquí desperdigados y luego tú te das cuenta paseando oye mira he visto un perro he visto otro por ejemplo si necesitan un tratamiento veterinario con qué con qué se paga eso a ver tenemos tenemos un tendin vale que es un batallón perruno que es un euro al mes luego fuera parte pues nosotros hacemos mercadillos hacemos edentos mercadillos solidarios eso se lo he visto hacemos eventos también y sacamos el dinero pues eso también de aportaciones solidarias porque muchas veces yo que sé hemos encontrado un perro en muy mal estado y tiene que haber una operación lo ponemos en batallón perruno que normalmente no solemos perder mucho porque tenéis página de facebook sí instagram sí y twitter también vale pues la dejaré bueno en el vídeo la dejaré por aquí para que podáis seguir y ver un poco cómo trabajan y los perros que hay por si queréis adoptar o os gustaría adoptar pues ahí lo podéis sí sí también que si quieren venir a los paseos también sí porque hoy los fines de semana es solamente no son los miocoles por la tarde que es desde las 5 de la tarde hasta las 8 luego son los fines de semana de 11 a 2 que son los sábados y los domingos y los festivos también de 11 a 2 pues en esos días que nos cuentan vienen voluntarios que bueno he visto a niños o sea hay de todo vienen voluntarios para pasear a los perros que tienen aquí en la perrera entonces pues bueno incluso si queréis venir a pasear para colaborar podéis venir sí también casas de acogida que muchas veces nos hace falta claro porque aquí hay por ejemplo hay perros mayores que la humedad les sienta muy mal entonces pues claro no tenemos otros medios ¿tenéis algún o sea quiero decir algún veterinario que colabora con vosotros os ayuda un poco sí tenemos tres veterinarios aquí que nos hacen descuento ¿vale? son veterinarios que bueno nos hacen descuento por el tema de que somos voluntarios y nos colaboran con nosotros y luego también tenemos una peluquería canina que también colabora con nosotros y nos hace descuento gracias a eso pues también pueden tirar mucho y jugar pero claro normalmente cuando son castraciones y tal muy bien pero cuando te encuentras por ejemplo un caso como el podenco o el wex que lleva un año buscando casa ¿la tenéis aquí? no está en una casa de acogida porque nos lo encontramos pegados con tiros balines con cinco o seis tiros de balines en el cuerpo la mandíbula rota la pata rota la cadera rota toda esa operación ha salido a coste de batallón ¿vale? y está buscamos una casa o sea es que son muchos gastos y normalmente lo hacemos todo a base de ayudas que cuando son casos muy graves como el caso de wex lo pedimos a base de oye mira la factura es muy elevada nosotros no podemos necesitamos ayuda y nos ayudan pero normalmente lo hacemos nosotros con mercadillos eventos y bueno el trending que es lo que he dicho un euro al mes que tampoco es un gran cosita es un euro bueno es una aportación sí que le digo que a lo mejor que la gente dice ah es que son diez euros son doce es que económicamente no pero que se necesita dinero exactamente vamos yo de hecho en junio del año pasado tuve que sacrificar a mi perra porque bueno tenía un tumor en el bazo en fin que salió todo de golpe y al final es un gasto o sea cualquier mínima cosa de un animal el terreno no me tenía es un gasto entendemos más que los perros que tenéis aquí lo encontréis en condiciones hay muchos que vendrán súper mal y que necesitarán mucho cuidado y al final se necesita mucho dinero para exactamente exactamente y sobre todo no solo dinero también tiempo porque hay muchos perros que vienen con mucho miedo sin te dar cuenta el cachorro este que acabo esa que no quería ni andar no quería ni andar porque no sabe a lo que está claro ha pasado de estar en una casa rodeada de muchos ladridos es un cachorro no sabe y luego pues aquí tenemos un caso de una pastura alemana que he estado viniendo casi todas las tardes yo para sacarla adelante porque es que eso era pánico a las personas o sea la tocaba y se meaba encima al animalito ¿hay algún perro que lleve mucho tiempo aquí? sí está Jaimito que lleva muchísimo tiempo aquí pero como es un pitbull nadie lo quiere y es un osazo es muy bueno está Greta que también es un pitbull los pitbull tienen muy mala fama es mentira no son gatos son gatos exactamente son gatitos son amorosos está linda que también es otro pitbull que lleva aquí mucho tiempo y no sale porque es un pitbull de hecho mi primo la suya es una pitbull me parece sí es Gera que la rescato de aquí también sí y bueno están los mastines que también está Odín y Bongo que también llevan muchos años aquí porque son mastines y claro tampoco lo queremos dar pao estén solos en un campo queremos que estén en un campo pero que la gente viva allí mira por ejemplo el que viene ¿por qué lleva la campana? ¿qué le pasa? pues Muffy está recién castrado porque Muffy por suerte a que sí cariño ha encontrado una casa se va afuera porque normalmente los perros que no suelen salir aquí en España tienen más a salida en fuera en el extranjero vale ¿y dónde va? este va a Inglaterra este va a Inglaterra ¿te ha encontrado familia? sí bueno yo te traigo porque no sé si os lo haldrá porque bueno cuando tuve que sacrificar a mi perro había comprado reciente estas pastillas mi perro tenía un problema de alergia ¿vale? hoy pues genial aquí hay mucho con alergia está a ver lo único malo es que os acaltan este mes ¿vale? pero yo hasta hoy no he podido venir me imagino que lo podéis tributar sí sí aquí os viene todo por el peso del perro pueden colaborar trayendo medicación nata pienso mantas sobre todo porque ahora no está tiempo pues claro no da tiempo a a que se sequen las mantas mantas sábanas toallas esas cosas me venen genial son macarrinas con un poquito de de las latitas por lo menos salvo de menos rico entonces para que veáis que una manera de colaborar no es solamente aportando dinero sino que aquí hace falta muchas cosas como pienso mantas como bien me estáis viendo además ahora pues eso que estamos todavía con bastante frío aquí no está cerrado al final están en la calle y necesitan bastantes cosas así que ¿te acompañamos a pasar alguna? si quieres sí cuéntame un poco la pasta de manú esa es la que te he dicho yo que le tenía con mucho pánico se meaba encima cuando le tocaba el día que le fuimos a poner el arnés se quedó todo tiesa como un palito pero mira a base de cariño que he puesto que si estáis ven ven bonita ven ay que te como ya va aceptando a la gente que si cariño o sea que tenía mucho miedo a lo que es a la persona ¿no? sí, sí te acercabas y se arrinconaba bueno hay un vídeo ahí en Batallón Perruna lo vas a ver se arrinconó contra la pared es pánico a la persona pánico tópico pero ya va aceptando que sea un niño lo mismo es pánico tópico y no lo mismo y no, no es pánico tópico no, no o sea, ya sepa que la de la niña es pánico a la niña es pánico pues la tuya era bastante más ancha más ancha muy confundida con eso de comprar no, no o sea, yo tengo clarísimo que con todas las perras que hay y todos los perros que hay gastarse el dinero oye, que luego cada uno pero gastarse el dinero en un perro Pero cuando tienes un montón y le puedes salvar la vida y darle una mejor vida, vamos. Es que la gente dice, venga, que quiere un perro de raza, pero sé que ya en las perreras ya hay también perros de raza. Porque, por ejemplo, mira, me has estado contando que aquí, o sea, no se sacrifican a los perros, pero sí que hay todavía perreras que sí que sacrifican. Imagínate un pitbull que no tiene, es que no tiene ni los pitbulls, ni las americanes. Muy poca salida, al fin de hoy. Ni las americanes tan, pues, los perros catalogados PPP. Sí. Pues, imagínate en una perrera un sacrificio. No, no, claro. Yo es que no me lo quiero ni imaginar. Mira, de hecho, te voy a decir que porque he estado buscando para ver con qué protectora podía hacer este proyecto. Sí. Y he estado mirando, porque yo vivo en Madrid, entonces, está mirando por Madrid y, claro, hay muchísimas que cuando entra un perro en la perrera, si a los 15, entre 15 días y un mes, no les encuentran familia, los sacrifican. Sí. Entonces, yo no quería colaborar con una protectora así. No. Porque al final eso me parece que es quitarse el marrón de encima, ¿sabes? Efectivamente. Y luchando, luchamos, ha conseguido. Y vamos, todavía hay mucho que luchar. Porque esa perrera está condicionada a lo que era antiguamente, perrera de sacrificio. O sea, de poco tránsito. ¿Me entiendes lo que te crees? Estaba un poco tiempo y... Exactamente. Y lo iban y sacrificaban y la dejaban la perrera vacía. Entonces, ahora hay un problema. La perrera no es de sacrificio, ahora es cero. Claro. Entonces, claro, en el momento... Que hay que aclimatarlo, ¿no? Para una esperanza más larga. Más durarera. Exactamente. Porque antiguamente, ¿qué sería? 15 días, 20 días. Es lo que te digo, que en Madrid hay... Que los tienen entre 15 días y un mes. Y más las razas de PPP, como me está comentando. O sea, si no encuentran familia en ese tiempo, los sacrifican. Claro, claro, claro. Esta es que para ruido que escucha la pobrecita mía, yo no sé que lo habrán hecho... Me has dicho que llevo un mes, más o menos. Llevo un mes. Llevo un mes, casi, casi un mes. ¿Cuál es? Desde que tú estás aquí en el Batallón Perrono, ¿qué caso es el que más te ha tocado? Madre mía, es que eso... Sé que habrá muchísimos, pero ¿cuál es el que has dicho, joder? El caso web, el podenco este que te he comentado, pues... Que me has dicho que... Sí, 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 llevaba cinco días. La gente pasando por delante, viendo al animalito sufrir. Y no... Y no hicieron nada. Cinco días tiraron en una cuneta, en Poserpino. Y al final nos dieron el aviso, fuimos a por él. Y claro, regalitos. O sea, perdigones, tenían la medidula rota, la cadera rota, o sea... Mira, tenemos... Le estaba preguntando que si han tenido algún caso con lismaniosis, porque sí que hay muchos... De hecho, te voy a decir que una amiga mía tiene un Sarpay y le puso la vacuna para la lismaniosis y tuvo mogollón de efectos secundarios que estuvo el perro a punto de morirse, porque no está como bien elaborada todavía. Sí. Y bueno, le estaba preguntando que si tienen algún caso con lismaniosis, porque la verdad que eso es una enfermedad súper grave, ¿no? Sí, es súper grave, lo que pasa que es tratable. Si tú lo tratas, el perro puede tener una buena calidad de vida. Ahora mismo tenemos ahí al pobrecito galán, ¿sí? Que ese, por ser una mezcla de algo, es una mezcla, no lo quiere ninguna asociación. ¿Tenéis cuántos casos tenéis ahora mismo? Ahora mismo aquí tenemos, que yo sepa, solo a galán. ¿Una? Y se trata tanto. Bueno, ya está terminado. ¿Está muy avanzada? No, 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 lo hemos pillado, como quien dice, en el pico más bajo. Y, por ejemplo, ¿qué síntomas son los primeros de cuando tienen lismaniosis? Síntomas, normalmente le suelen salir como una especie de erupciones, ¿sabes? Sí. Pero claro, aquí no se sabe nunca, porque aquí hay muchos perros que tienen alergia a la humedad. Sí. Entonces, claro, nunca te das cuenta de si es por eso o es por otra cosa. Mira, por ejemplo, las pastillas que te he dado de mi perra eran porque a partir de, desde mayo hasta octubre, o sea, a mi perra se le caía el pelo, le salían heridas de tanto rascarse, porque empezaba la primavera y todo el tiempo que había más calor le salía la alergia. Entonces, me dijeron que podías ponerle unas vacunas, pero la vacuna era igual que con los humanos, o sea, a una persona que tiene alergia le ponen un tratamiento y le puede ir muy bien o no hacerle nada, pues esto era igual. Entonces, decidieron no ponerle vacuna porque como era en un periodo de tiempo del año, que no era durante todo el año, pues entonces me mandaron esas pastillas. Es el caso que tenemos, por ejemplo, de Sena. Sena es una cachorrita, bueno, cachorra ya un poquito adulta, que lleva aquí muchísimo tiempo también en la perrera, y le han empezado a salir unas alergias. Todavía no sabemos a qué, se supone que será a la humedad de la perrera, porque claro, aquí ha habido... Es que hay mucha humedad aquí. Sí, es que estamos al lado del río. Claro. Estamos al lado del río. Pues sí, yo a la mía le tuve que hacer las pruebas de la alergia, los dos panes, tanto de alimentación como de medio ambiente, y le salió a las dos cosas. O sea, a todo lo básico que tiene un pienso normal, la pasta, todas esas cosas, los cereales, las hojas, o sea, todo eso. Entonces, claro, tuve que buscar un pienso especial, que no tuviese nada de eso, y aparte, tratarla con las pastillas que te daba. Claro, pero es que tú imagínate, aquí hay perros que comparten chenileos, que te he dicho, si tú le pones un pienso especial, a uno se lo va a comer el otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si el pienso vale súper caro, porque vale... Bueno, carísimo. Carísimo. Súper caro. Al final, el tratamiento lo están haciendo dos perros, uno de los cuales no lo necesita, ¿vale? Y es el pez que se muerde la cola. Aparte de que si el animal tiene alergia a la humedad, aquí no se le va a quedar conta. No, claro, aquí... Se le da en una casa. A ver, trae. Espérate. Espera, espera, mira. Ahora te damos. Mira, mira. Siempre que llegan, les dais de comer, ¿no? Intentamos. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues nada, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Vale, gracias.